Bonito partido de semifinales, el que vamos a tener este sábado, 13 de abril a la una y media de la tarde, no antes de la una y media de la tarde, en Monte Carlo, con un partido bastante interesante entre un jugador que ya ha ganado dos veces en Monte Carlo, que, digamos, viene sin hacer demasiado ruido, se ha metido ahí en semifinales, además jugando muy bien sin perder ningún set, como es Estefano Stichipas, con un jugador que vuelve a repetir semifinales en Monte Carlo, como hizo el año pasado, vuelve a, pues, seguir, continúa un poco con las buenas sensaciones que viene desplegando en este año 2024, en su primer torneo en tierra, pues, llega a semifinales y va a pelear por entrar en su primera final de Master 1000 en tierra batida, amigo Diego, partido bastante interesante el que se nos presenta por delante. Gran partido el que se nos presenta, vamos a ver si atinamos tanto como hemos hecho con el análisis de Ordune, que hoy estaba viendo el partido y es como, ¿habrán visto nuestro vídeo los dos, José? Después, oye, después me pegan unos pedazos de palos por todos lados porque nos equivocamos y, oye, está clavado, ¿eh?, el análisis, hasta lo de Sinner en tres, ¿eh? Claro, nos podemos equivocar en el pronóstico, en lo que ocurra, porque es deporte y, obviamente, no sabemos cómo van a ser los resultados, pero a nivel de análisis creo que atinamos bastante en cómo puede ir el partido. Vamos a ver cómo planteamos este encuentro, porque lo que está claro es que Sinner es el jugador a batir en estos momentos, está con un nivel de confianza enorme, es un auténtico cíborg, parece que nada le afecta, él tiene su zona de concentración y simplemente le goza a la perfección, la verdad, es complicado encontrar una manera de hacerle daño, es verdad que hoy Holger lo ha conseguido por momentos y con un planteamiento táctico que creemos que es el que debe poner en práctica Sinner y Paz. Creo que es muy buena noticia, el resurgimiento deportivo del griego, hacía un montón que no le veíamos jugar a este nivel, se han encontrado con su mejor versión en su hábitat natural, porque es doble campeón en Monte Carlo, creo que es donde su juego fluye de una manera más precisa y veremos a ver si es capaz de dar ese saltito más, ese pasito extra, en que le haga hacer algo que ahora mismo parece imposible, como es ganar a Yannick. Coincidirás conmigo, creo que se juntan en este partido los dos que mejor tenis han desplegado esta semana en Monte Carlo, no creo que haya ningún otro que haya jugado mejor que estos dos, es cuestión de ver quién es el que se lleva el gato al agua. Si se pasa en todos los torneos de tierra que hay en esta gira, siempre lo ha hecho bien, ha ganado Monte Carlo, en Barcelona ha llegado a la final, en Madrid, si no me equivoco, creo que ha ganado, o ha llegado a la final, como mínimo. Bueno, han llegado a instancias finales. A la final seguro, contra Jokovic y tal, en Roland Garros llegó a la final, bueno, es un jugador, en Roma también llegó a la final, o sea, es un jugador que se desenvuelve muy bien, y en un torneo como este, que se juega a nivel del mar, sus golpes hacen mucho daño, hay ciertas armas que tiene el griego que si las explota bien creo que le puede hacer daño, porque volvemos a la misma pregunta que nos hicimos con el análisis de Rune, ¿puede, en este caso, el rival de Sinner hoy, si se pasa, ganar a Sinner? Sí, tiene opciones, la cosa es si es capaz de sus puntos fuertes, llevarlos al máximo y debilitar las armas de, en este caso, el italiano. Nosotros vamos a poner tres claves para el griego para hacer daño a Estefanos. Lo primero, para mí, es imponer su derecha. Evidentemente es el golpe más débil, y además bastante maximizado en los últimos años, en los últimos años y medio, si pasas por el lado del revés, la verdad, tiene ahí un agujero bastante gordo, el problema que se encuentra a Sissipas cuando enfrenta siempre a un top es, le juegan al revés, en la zona cómoda, digamos, el tiro cómodo, el tiro de seguridad, y por ahí pues le desarbolan, ¿no?, poco a poco. Entonces, tiene que intentar escapar de la batalla de revés cruzado a la que le va a intentar someter Janik, e imponer su derecha, porque la derecha de Estefanos es muy buena y en tierra, además, es capaz de hacer mucho daño, porque le pega con bastante spin, con mucha potencia, y puede hacer daño a Janik. Entonces, imponer su derecha puede hacer que el partido caiga un poco más de su lado. Otra clave que te pongo yo aquí, cortar el ritmo, subir a la red. Tiene muy buen juego Estefanos cuando corre hacia adelante, se mete muy bien dentro de pista, aprovecha cualquier bola corta, y tiene muy buena volea. Yo creo que necesita sacar del fondo, la batalla de jugar todo desde el fondo. Ante Sinner, yo creo que la va a tener más perdida que ganada, sobre todo en los puntos cortos. Va a ser muy difícil que Sissipas le gane a Sinner en ese aspecto. Creo que necesita cortar, como digo, el ritmo, y subir a la red. Ya bien desde el punto, con el punto en juego, abriendo pista y subiendo a la red, o con el sac, el sac abierto, sobre todo en el lado de la ventaja, y subir a la red. Y como último punto, te pongo a atacar los segundos, que es algo que hizo muy bien Rune hoy, que lo comentamos en el análisis. Comentamos ayer. Y yo creo que es, como te digo, hay muy pocas cosas por las que se les puede meter mano a Sinner. Y una de ellas es cuando baja un poco el porcentaje de primeros, que hoy lo vimos contra Rune, atacar en los segundos, no darle tiempo, no simplemente jugar a meter la bola, e ir con un pelín más de agresividad al resto. Sí, esto, bueno, es un poco lo que decíamos ayer, ¿no? Si hay un terreno propicio para que Stéfano en estos momentos pueda ganar un partido de este calibre a Sinner, pues es la tierra batida y es Montecarlo. Obviamente sube mucho su nivel en esta superficie, no tanto porque realza sus virtudes, que también, sino porque minimiza su gran defecto, que es el Odebes, el enzo de que la pelota vaya un poco más lenta, permite que el griego se pueda invertir mucho más y jugar muchos más golpes de drive que los que haría en una superficie dura donde hay menos tiempo. Por ese motivo, como luego veremos, pues Sinner buscará quitarle ese tiempo que el griego necesita para dominar. Él tiene que ponerse de derecha, tiene que golpear todos los golpes de drive que sea posible. Cuantas más veces juegue el ardebés, más opciones de que las cosas le vayan mal va a tener, obviamente. Cuando lo haga con el ardebés, pues yo si fuera él buscaría cortados, dejadas. Está haciendo muy buenas dejadas. Con Esmeres planteó muy bien el partido por ahí. El alemán le atacó mucho en la zona de ardebés y él conseguía escabullirse de ahí y luego, pues bueno, dominar. Creo que, como tú dices, el saque va a ser clave. El ordezno, creo que el saque más uno, el ordezno más uno, aunque sea complicado desbordar de primeras en esta superficie, lo que sí que puede hacer es adquirir la iniciativa. Meterse él en pista y a partir de ahí construir, o como dice él, dibujar en ese lienzo en blanco que es la tierra bandida, ¿no? Como siempre dice, filosofando el bueno de Snéfano. Después ahí puede dibujar dejadas, puede dibujar subidas a la ardez que volea muy bien. Y por algo nos ha cautivado siempre, es por ese talento que tiene. Esa mano natural para jugar en media pista. Y es lo que tiene que hacer. Enfrascarse en peloteos largos en el fondo de pista. Ya sabemos que va a ser muy complicado que saquemos al ciborg de su área de confort. Porque ahí es imbatible. Se defiende mejor Siner, ataca mejor Siner, por ambos flancos. Yo desde el fondo, realmente, los puntos medios largos, es que yo creo que a Siner le va a dar igual perder los puntos medios largos. Hoy, por ejemplo, reventó a Rune a base de puntos cortos. Es que casi tuvo un 50% de puntos más en los puntos de 1 a 4. Entonces, ahí Sissipas tiene que intentar. Yo te digo, algunos se preguntarán, ¿cómo puede salir Sissipas cuando Siner lleve el partido a la batalla de revés cruzado, revés cruzado? Como tú has dicho, con algún tipo de dejada. Lo malo es que el cortado de Sissipas no es bueno. No es bueno. Le flota enormemente. Yo te diría, quizás, el revés paralelo. Salir con un revés paralelo plano, lo más plano posible. Es que en ese mismo de circunstancia probablemente le interese más a Stefano es asumir muchos riesgos y poder cometer más errores que dar ritmo a Siner y que empiece a carburar la máquina y le vaya acogotando poco a poco. Y luego, con el drive, obviamente, su mejor golpe, ahí le tiene que meter mucha curva a la pelota. Ya vemos que es lo que más le molesta a Siner y él lo puede hacer. O sea, su golpe de derecha es muy bueno porque va con mucho peso, pica un montón la pelota al botar, luego puede abrir ángulos también. Tiene que construir por ahí. Y cuando se vea acordalado en el lado del revés, pues yo soy Morael, soltaría el brazo. Y oye, mejor cometer un error a enfrascarse en peloteos largos que le dé más confianza al italiano. Vamos ya con Yannick Siner, el hombre que, como decíamos aquí el otro día, que parece casi imbatible, ¿no? A ver quién es capaz de vencerle. El partido también, yo creo que, ante Rune, aunque estuvo cerquita a Rune, al final ya se le acabó la gasolina, yo creo que la mayoría del partido estuvo en control total, Yannick, del partido, ¿no? Entonces, vamos a ver cómo se desenvuelve ante otro jugador que también es, digamos, mejor, se supone, mejor que él en tierra. A Rune ha sido capaz de vencerle. Vamos a ver qué hace contra Estefanos. El primer punto, sobre todo más importante, cargar el juego al revés, bien con la derecha paralela con peso, que la ha hecho muy bien hoy también, ¿eh? Contra Rune, metiéndole mucha derecha con margen, optando por un juego también, una derecha propia tipo de la tierra batida, o con reveses cruzados, para hacer daño a la zona donde más le cuesta a Estefanos. Sobre todo, como digo, si le puede meter el mayor peso posible, porque cuanto más bote, más daño le va a hacer al revés a Estefanos. El segundo punto hemos puesto el resto, más uno. Estefanos, que también suele, si es capaz Estefanos de mantener un porcentaje alto de saque, le va a costar más a Sinner, pero Sinner está restando muy bien, metiendo, sobre todo, mucho resto dentro. Un poco como si esto fuera pista dura, metiendo mucho resto dentro para reiniciar el punto, llevar luego el punto a su lado. El resto más uno va a ser muy importante para Yannick, para colocarse luego en posición de llevar la iniciativa, que es algo que necesita. ¿Por qué? Porque si deja que lleve la iniciativa Estefanos, muy probablemente. Se va a meter dentro de pista, va a intentar, tarde o temprano, colocarse derecha, subir a la red, o llevarse el punto. Si es capaz de llevar en la iniciativa, ser el primero que ataque, casi como decíamos con Rune, como si fuera un partido de pista dura, el partido va a estar en control para Yannick Sinner, al menos así lo vemos. Sí, 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 normalmente él tiene que construir de fondo de pista, tiene que buscar ser él quien lleve la iniciativa. Creo, obviamente, va a cargar muchísimo el jugador de vez, pero tampoco, no sería raro ver empezar jugadas por la derecha para abrir la pista, y ahí, pues, normalmente buscar el golfe de ganador. Creo que va a ser, en caso de que Sinni Paz esté muy bien, y pueda llevar la iniciativa, y le metan problemas, sería muy importante para Yannick trabajar las defensas en paralelo. Lo lógico es que Sinni Paz se invierta un montón, busque con su golpe de derecha el revés del italiano, y ahí él tiene la manera, tiene la posibilidad de buscar golpes paralelos que sanguen totalmente de su zona de confort al griego. En caso de verse dominado, tiene que buscar pasar de la defensa al ataque en uno o dos golpes. Si consigue entrar dentro de la pista e imponerse un ritmo de bola, va a ser muy difícil que alguien le pueda ni siquiera meter en grandes problemas, porque, como ya hemos visto, el italiano está muy bien, y tal y como comentábamos ayer, no solo está bien a nivel táctico, sino que a nivel mental ha dado un salto muy importante, y está gestionando los momentos clave del partido de manera espectacular. Vamos ya con las predicciones para este partido. Yo te dije ayer, Sinner en tres. Fue Sinner en tres. Hablamos los dos que puede ser un partido largo. Yo vuelvo a ver un partido a tres sets, a tres sets, no sé por qué. Creo que también que va a ganar Sinner, pero veo un partido a tres mangas. A ver tú cómo lo ves. A ver, yo creo que ha conseguido algo muy importante, sin más en este torneo, que es encontrarse de nuevo consigo mismo, pero todavía es pronto, creo yo, para que pueda optar a ganar a Sinner tal y como está. Mis sensaciones que gana el italiano en dos mangas. Van a ser apretaditas, pero mis sensaciones que va a ganar en dos sets, y a ver si ya los aficionados italianos que nos siguen dejan de pensar que voy contra Sinner, que no nos gusta Sinner. Para nada, nos encanta Sinner. Oye, una cosa, el head to head, ¿qué me dice? Sí, es algo que no hemos comentado y hay que comentarlo. Es que tiene una historia particular Sinner con Sissipas. Le reventaba siempre Sissipas a Sinner. Tenía como una cruzada el griego ahí con el italiano. Mira, hasta el Open to Australia de 2023, el balance entre los dos era de 5-1 para el griego. Cuidado, ¿eh? Eso es, eso es. Y entre esos partidos están cuatro en tierra batida con 3-1 para Sinnsipas. ¿Dónde le ganó Sinner a Sinnsipas? En Rundoma. Vale. En Rundoma 2020. Vale. Es verdad que los dos últimos enfrentamientos pues los ha ganado el italiano. A la vuelta. Cómodamente. 6-4-6-3 en Rotterdam, 6-4-6-4 en las enemy finals. Ambos el año pasado. La tendencia ha cambiado. Ya. Sí, sí, sí. Bueno, yo digo Sinner en 3, tú dices Sinner en 2. Ahora lo que tiene que hacer la gente es dejarnos en sus comentarios sus predicciones. ¿Qué creen que pasará en este partido? Amigos, que os leemos, ¿eh? Siempre estamos ahí, os leemos. Los que decís Sinner en 2, Sinner en 3. Diego va contra los italianos, la madre que le parió. Todas esas cosas las leemos, ¿eh? Oye, y agradecemos un montón que nos vean aficionados italianos, ¿eh? Siempre, siempre. Fantástico. Además, tú hablas muy bien al italiano. Yo creo que en algún momento... Podemos hacer el análisis en italiano. Ya, yo no parlo muy novene italiani, pero... Va bene, va bene. Se tuto va bene, avanti con il... Bueno, entonces, amigos, nos vemos en más vídeos y más análisis, como siempre. Amigo Diego, hasta pronto. Adiós. Adiós. Adiós.